Uno de los espectáculos del Motofest, además de los cientos de motociclistas, es la Esfera de la Muerte, en la cual un par de pilotos tamaulipecos arriesgan la vida para dar vueltas a velocidades de hasta 90 km por hora en sus caballos de acero. Los Hermanos de la Fuente son orgullosamente tamaulipecos, nacidos en Ciudad Mante, lugar cual honran a cada festival que va. Maniobrar con dos motocicletas dentro de la Esfera es sumamente complicado, sobre todo que se trata de una estructura pequeña en la que una caída podría resultar fatal. La Esfera de la Muerte es una atracción originada en Brasil y ha sido presentada en cientos de circos por toda la República, mismo espectáculo que presentan los Hermanos de la Fuente. Bueno, estamos ahora aquí en el Globo de la Muerte con Pedro de la Fuente, y nos va a explicar cómo hace todas estas maniobras y de cuánto tiempo más. Vamos a conocer. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, soy Pedro de la Fuente, somos los encargados de la adrenalina sin control dentro del Globo de la Muerte, espectacular, como tú ya lo viste. A toda la gente que mira internauta, un saludo especial a los Hermanos de la Fuente, Ciudad Mante, de Tamaulipas. ¿Cuánto tiempo tienes practicando? ¿Cuánto tiempo tienes? Ah, se va demasiado tiempo, por eso tenemos mucha práctica y tenemos casi 40 años laburando en Globo de la Muerte. ¿Es peligroso esto? Eso no es serio. Súper peligroso y todo lo que es motocicleta, lo que es extremo, es peligroso. Usen toda la protección que se necesita. Muchas gracias. Saludos para toda la gente que mira internautas.